Tenemos hoy grandes personalidades de las comunicaciones, del transporte, de la ciencia, de la tecnología mexicana. Es un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este grupo de mexicanos ejemplares. Doctor Enrique Fernández Fasna, Director General del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, Director General de la Agencia Espacial Mexicana. Ingeniero Eugenio Méndez Docurro, exsecretario de la SST. Ingeniero Daniel Díaz Díaz, exsecretario de la SST también. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, exsecretario de Comunicaciones de la SST. Ingeniero Miguel Eduardo Sánchez Ruiz, exdirector de Proyectos Especiales de la SST. Doctor Rodolfo Nerivela, primer astronauta mexicano. Doctor José Hernández Moreno, director ejecutivo de Tierra Luna y astronauta méxico-americano. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches.